Esta es una versión más rápida, más furiosa y sin spoilers de mis reviews. Si quieres ver la versión completa, dale click aquí arriba. Hola, ¿qué tal? Cyber Souls y cinéfilos. Me da muchísimo gusto tenerlos en una review bastante extraña. Una película muy bizarra, cruda, muy realista en ciertos puntos e incluso con un poco de ciencia ficción y muchísimo de horror. Me saqué mucho de onda en los primeros 40 minutos. Yo me sentía incómodo por los chistes o más bien lo que estaba pasando, la crudeza de cómo se dirigía cada uno de los personajes siendo una familia, el uno al otro. Era muy feo ver cómo las familias viven en este punto materialista y todavía tienes que ver telas con unos adolescentes que están tratando de robarte de alguna manera tu vida porque mucho de lo que eres ahora es prácticamente lo que quieres para ellos. De repente la película cambia radicalmente en un punto en el que si existe un gen que permita que protejamos a nuestros hijos, digámoslo así, pues ahí se inhibe ese gen o se inhibe esa parte y ahora resulta que a pesar de que parecen conscientes porque se hablan, no se convierten como monstruos ni nada, simplemente tienen un instinto en el cual buscan a sus hijos para terminar con sus vidas. Se oye bastante loco, pero es un tema que se maneja como ciencia ficción, como horror, porque es un tema tabú de alguna forma que no quiere ser mostrado hacia la sociedad, del hecho mismo de sentir cómo los hijos te van quitando la identidad y vas perdiendo tu nombre. Aquí en este caso Nicolás se llama Brent, Selma Blair se llama Kendall y se convierten simplemente en mamá y papá. Y van pasando una especie de flashbacks en la que recuerdan justamente cómo vivían, el papá le gustaba hacer algo acelerado, andar en los coches, contar sus historias y dice, ¿dónde quedé? Hay un monólogo, hay un punto. Después de esos 40 minutos grotescos que yo estaba atrás del asiento, dije, esto no es lo que yo pensaba. Yo pensé que iba a ser una película chistosa, una película divertida, una película donde me iba a carcajear tipo Death Rising, tipo El Despertar de los Muertos, tipo a la mejor Guerra Mundial Z. Y no, estamos viendo una crítica social de la realidad que no se acepta cuando uno cree que los pasos a seguir son tener una familia, tu carrito, tu carrera, un buen trabajo y después tener hijos y crees que de esa manera vas a ser feliz. Y no, no vas a ser feliz. Y la neta es que eso le pasa a la mayoría de familias, no digo que todas, pero sí refleja una sociedad decadente, una sociedad solitaria, una sociedad que ya no se comunica tanto por lo mismo de que estamos hiperconectados con todas las redes, con todo lo que vemos. Ya no tenemos tiempo de disfrutarnos a veces a nosotros mismos y de saber las necesidades de nuestros semejantes. Me parece que es una película que aborda todos esos temas de una manera espeluznante, terrorífica, pero realista. Definitivamente no es divertida, es incómoda. Podríamos decirles que vas a salir incómodo de esta película. No es apta para todos. De hecho, es una película para mayores de 15 años. Muchos me dijeron que se salieron, algunos de ellos. Es una crítica social a lo que está sucediendo, al vacío interno que tenemos los seres humanos y que lo tratamos de llenar con cosas, con trabajos y con hijos muchas veces y que luego nos vamos dando cuenta que sí es una bendición definitivamente y es un aprendizaje, pero que no era tal vez el camino que queríamos llevar y que la sociedad nos empujó a que hiciéramos eso. A esta película por problemas visuales que yo tuve, muchos shaky cam, muchos acercamientos y me parece que se debe también al presupuesto y con una actuación muy, muy buena, muy respetable de Nicolas Cage que me parece que la hace de un papá bastante neurótico, bastante bestial y Selma Blair también con esa mirada de asesina. Convencen, convencen los papás, los niños también convencen, pero termina siendo como una película que quiere ser cómica en cierto momento, que quiere ser cruda y que al mismo tiempo quiere darnos un mensaje de lo que sucede en el interior. ¿Y qué pasaría si los padres tomaran esta venganza por no solo los hijos, sino todo lo que sucede después de tener a tus hijos y ver que tal vez tu vida todavía no está completa porque le falta algo adentro, algo espiritual finalmente? En fin, vamos a ponerle un 7 a esta película. Me parece interesante que la vayan a ver, nada más no lleven a niños. Pero cuéntame ahí en los comentarios si tú conoces una película parecida y cuál fue el modo bestia más denso de tu mamá que te acuerdes que te persiguió, etcétera. No sé, cuéntame ahí. Recuerda seguirme en mis redes sociales, activar la campanita, suscribirte primero obviamente al canal para que te lleguen todas las notificaciones y compartir este video. Yo soy Nes y nos vemos en el próximo review.